Hola, nosotros somos Mollete Jazz Band y queremos invitarlos a que nos sigan en las transmisiones que habrá en el Festival Internacional de Jazz de Verano Querétaro 2020. Tendremos nuestra presentación el día 13 de julio a las 2 de la tarde. No se pierdan todas las actividades que tendrá el festival para ustedes. ¡Ahí nos vemos! 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 ¡Hola! ¡Los esperamos! 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 dando los días 17 y 18 de julio en punto de las 5 de la tarde en el marco del Festival de Jazz de Verano de Querétaro. Estaré abordando temas que van desde la técnica del saxofón, generación del sonido, conceptos jazzísticos en cuanto a la improvisación específica en algunos estilos, cómo abordar la improvisación, cómo de alguna u otra manera generar técnicas para estudiar, para generar leaks, para reconocer estilos y todo aquello que ustedes crean que también sea conveniente ya que serán sesiones en vivo. Todo estará vinculado de alguna u otra manera a las preguntas que ustedes me hagan, pero digamos que los conceptos van a ser básicamente lo que es técnica de saxofón, improvisación, conceptos de sonido y de alguna u otra manera pues podemos abordar todas las dudas que ustedes tengan y que pues yo de alguna u otra manera también se las pueda contestar. Y les recuerdo, también soy profesor de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro y de alguna u otra manera pues la enseñanza que he dado durante mucho tiempo y que estoy haciendo ahora en la facultad pues me han abierto un camino interesante para poder ayudarlos a abordar diferentes temas. Les agradezco muchísimo y los espero 17 y 18 de julio, 5 de la tarde. Hola, mi nombre es Raúl Ríos, soy de Querétaro y me estaré presentando junto a mis amigos de la Luis García y Paquito Gómez en el Festival Internacional Jazz de Querétaro 2020. Te esperamos. ¿Qué tal? Nosotros somos Selva Negra y somos parte de la programación del Festival Internacional de Jazz de Verano del Estado de Querétaro. Este año el festival tendrá una modalidad virtual. Los queremos invitar a escuchar nuestro concierto el próximo lunes 13 de julio a las 12 horas. Pueden encontrar el concierto en las redes sociales del festival. Nos vemos por allá. Gracias. 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 Gracias.